Yo soy un hombre, que bailar, que bailar Yo soy un macho, que bailar, que bailar Yo soy soltero, que bailar, que bailar Y estoy gozando, que bailar, que bailar Que me botaste a hacer de día Estoy de sienta de amanecida Estoy gozándome la vida Estoy de sienta de mentira Estoy sufriendo Ay, ay, ay Estoy llorando Ay, ay, ay Pero a mí vuelve Ay, ay, ay Me botaron Ay, ay, ay No soy de los bandidos que este día me sospejan Me dio en bebida Me presentaron Par de amigas, pero con ninguna natalidad Estoy sufriendo Ay, ay, ay Me botaron Ay, ay A la de perro Ay, ay, ay Me sacaron Ay, ay, ay Ponganme hielo en la verija Un zapato con psicote en la nariz Ábranme los puños, pónganme verón Carajo, me van a dejar morir Ay, mamá, estoy malo Ay, ay, ay Me va a dulcello Ay, ay, ay Si mi mujer clara con otro Ay, ay, ay Me voy yo con ellos Ay, ay, ay Es que yo padeco un chicle Tú me pisa, me pisa, me pisa y más me pego ¿Quiere cogeme? Cogeme, cogeme, cogeme de pena Yo soy un hombre Que vaya, que vaya Yo soy un macho Que vaya, que vaya Yo soy saltero Que vaya, que vaya Y estoy gozando Que vaya Que vaya Que vaya Y la viva A DJ Que quita chelo ya Que poca más chanta Te mando Dile que me ponga Que odore Deje cogeño Estoy apalgaba Estoy sufriendo Ay, ay, ay Ahora, voy a decir mi nombre A nivel de un hombre Enamorado y botán Ay, ay Chelo con chucha Chacha Chelo con chucha Chacha Chacha En mi estudio El cuantel de los tiguerones Nacho Maestro Guaya Lo que me enseñaba a llorar Chelo con chilo Con un hombre Chelo, tranquilo Chelo Que va a volver Ella es tu mente Va a volver Ah, ah, ah